¡Suscríbete al canal! Durante esta hora de información, Nancy, buenas noches. Buenas noches, y es así como iniciamos con las noticias. A continuación, nuestra portada informativa. Apostar por la vida saludable es una decisión acertada y sobre todo recomendable bajo todo punto de vista. La adecuada alimentación es fundamental para ello. Usted se alimenta adecuadamente. A decir de la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico y esto es posible con una dieta sana y equilibrada, ya que es uno de los pilares básicos de un estilo de vida saludable, la cual debe ser variada, equilibrada y acorde a las necesidades particulares de cada persona. La adopción de conductas y actitudes denominadas hábitos saludables, que llevadas a cabo de manera constante y regular, benefician nuestra salud y favorecen nuestra calidad de vida. 9 de cada 10 guatemaltecos quisieran comer más saludable. Por ello, es importante que seamos conscientes de qué está en nuestras manos, en nuestras mesas y tenemos a nuestra disposición variedad de frutas y vegetales para incluir color en nuestra alimentación y hacer de ella una herramienta para nuestra salud. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, junto a su comitiva, fue recibido en Colombia por su homólogo Iván Duque. Los gobernantes alcanzaron importantes acuerdos binacionales. La verdad es que es un verdadero honor estar aquí, haber tenido una reunión de trabajo en la cual hemos llegado y arribado a feliz término, muchísimos acuerdos que van a beneficiar a ambos países. Pero sobre todo venir a Colombia a decirle a Iván, un hombre que recibió un proceso de paz frágil y lo convierte y lo solidifica en un proceso de paz que ha avanzado y que se ha convertido en un proceso de los cuales muchos países creo que deberían de aprender con el ejemplo de lo que usted ha hecho, señor presidente. Muchas gracias. Aparte de eso, la colaboración estrecha que tiene que haber entre los gobiernos para la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico, algo que hemos emprendido juntos y que ha traído muy buenos frutos para la región porque ese intercambio de información, ese intercambio de inteligencia, ese día a día que luchamos viendo cómo, desde aquí de la vecindad, el 95% de las trazas salen e inundan nuestros países y cómo nos obliga a nosotros a estar luchando porque efectivamente los aviones ilegales no bajen en nuestros países y cuando bajen estar persiguiéndolos, lo que nos ha llevado a tener una lucha muy grande y venir y recordarle a Colombia que no está solo en la lucha, que estábamos trabajando unidos. Y yo quiero decir que la colaboración en seguridad está en su mejor momento histórico. No solamente porque hemos podido acompañar toda la formación de capacidades para interdicción aérea contra el narcotráfico, sino también el entrenamiento de los miembros de las unidades aéreas de las distintas fuerzas en Guatemala para poder adelantar operaciones de alta complejidad, incluyendo las operaciones que requieren capacidad de visión nocturna. Segundo lugar, también destacar el apoyo de Colombia en los frentes de seguridad e interdicción marítima, donde Guatemala ha creído en Colombia y ha adquirido capacidades producidas en nuestro país a través de Cotecmar e Indumil y que hoy también apoyan a las distintas fuerzas en sus tareas continuas, incluyendo que Guatemala ha aumentado en lugares históricos las incautaciones de narcóticos. Quiero en ese sentido también destacar que estaremos firmando un memorando de entendimiento de cooperación policial, donde tendremos no solamente todo el apoyo en las distintas unidades, sino que también el hecho de compartir formación e información también ayuda a enfrentar el crimen transnacional. Como si la pandemia desatada por el COVID no hubiera sido suficiente, Guatemala da seguimiento a las alertas regionales a la confirmación de un brote por fiebre amarilla en Venezuela. Por el momento, Guatemala no confirma casos de esta enfermedad. Sin embargo, se contemplan reuniones con autoridades migratorias para reforzar la vigilancia. Mire, yo creo que nosotros estamos ya con los procesos de seguimiento y fortalecimiento de los distintos programas en prevención de este tipo de enfermedades. Nosotros generaremos en determinado momento el fortalecimiento de estos programas, de tal manera que estemos con una previsión adecuada para el control. De momento no podemos más que seguir con las alertas que ya existen y darle continuidad a lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos que hacer los planteamientos. Ya hay toda una estructura funcionando y en ese momento es el momento de fortalecerla. Para los ciudadanos, Guatemala por el momento no presenta casos de fiebre amarilla. No tenemos casos reportados. La fiebre amarilla está clasificada como una enfermedad hemorrágica causada por un virus transmitido por mosquitos y puede darse entre humanos y primates. No tiene tratamiento específico. Su potencial de propagación es muy alto y puede causar graves problemas de salud entre personas no vacunadas. Gracias por su preferencia. Continuamos con Noticias Nacionales. El Hospital Nacional de Amatitlán no registra pacientes internados por COVID-19. De hecho, la disminución de casos positivos en la región sur ha sido considerable. Autoridades del Hospital Nacional de Amatitlán dieron a conocer que desde hace algunos días no han registrado e internado a pacientes por complicaciones producto del COVID-19. Es decir, la ocupación de las camas destinadas a tratar personas con cuadros moderados y severos contagiados es de cero. Efectivamente, estamos experimentando una baja incidencia de COVID en estos momentos. No significa que hayamos superado la crisis o que se haya terminado COVID. Sencillamente, estamos en una tensa calma. Es decir, en este momento, cero camas ocupacionales. Y esto nos permite, como instituciones de la red hospitalaria a nivel nacional, reagruparnos. Y se está aprovechando este momento de cero camas para remodelar el servicio, para adquirir más equipo, para ampliar el número de camas, preparándonos ante una inminente próxima oleada que esperamos sea después de las fiestas tradicionales del Día de los Santos y posteriormente las fiestas de Navidad y Año Nuevo que estamos convencidos de que van a repercutir en una nueva oleada. El entrevistado aseguró que a pesar que los hisopados se siguen realizando y que hay personas cuyo resultado ha sido positivo para COVID-19, los ingresos al hospital han disminuido porque muchas personas ya están vacunadas, lo que ha hecho que puedan sobrellevar la enfermedad desde casa y no sea necesario el servicio hospitalario. Asimismo, se informó que si llegase a presentarse una persona con un cuadro severo producto del COVID-19, la persona afectada será trasladada de inmediato hacia el hospital del Parque de la Industria o Villanueva, mientras se culminan los trabajos de remozamiento en el lugar. En estos momentos de baja incidencia siempre vienen pacientes. Nosotros hacemos el tamizaje, se le hace su hisopado, se le hacen algunos estudios de inmediato como exámenes de sangre y radiografía de tórax. Hemos tenido casos en los que el antígeno para COVID sale negativo, pero que la clínica o los estudios de gabinete nos indican que es un COVID. Pedimos la confirmación con una prueba de PCR y si sale positiva, entonces derivamos el paciente hacia los hospitales COVID como son el Hospital Nacional de Villanueva y el Parque de la Industria. Una nueva disposición municipal pone en perspectiva la conmemoración del mes de octubre de la Virgen del Rosario. A partir del próximo sábado, la patrona de Guatemala estará en los alrededores de su basílica acompañada de las tradicionales ventas, los platillos que pueden degustar los guatemaltecos propios del mes durante la segunda quincena. Vea usted. El trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud Pública, la Municipalidad de Guatemala y representantes de la Asociación de Comerciantes de Ferias permitió la habilitación a partir del próximo sábado hasta el 31 de octubre de la Feria en Honor a la Virgen del Rosario, la cual se instala a un costado del Templo de Santo Domingo en la Zona 1. Nuestra organización tiene más de 14 años de estar trabajando con la Dirección de Comercio Popular. Tenemos el entendido anteriormente de esta situación que nosotros hacemos una logística de trabajo con dos meses de anticipación para cada evento que vamos realizando. A partir del año pasado que comenzó la situación del COVID tuvimos que hacer un contexto de cambio radical completamente de todo. ¿Por qué? Porque estamos claros de que lo que prevalece es la ciudadanía, el ser humano y toda la situación. Entonces, en coordinación con la Dirección de Comercio Popular hemos venido trabajando otro tipo de formato de trabajo y a bendito sea Dios ya tenemos los protocolos autorizados y avalados por el Ministerio de Salud Pública. Amílica Almontejo de la Municipalidad Capitalina indicó que debido al cierre parcial de la décima calle entre la 12 y 13 avenida de la Zona 1 se contará con personal de la Policía Municipal de Tránsito para orientar y apoyar a las personas que transitan por ese sector de la ciudad. En ese sentido nosotros como Municipalidad de Guatemala vamos a estar apoyando en el perímetro de la Iglesia de Santo Domingo de la Basílica del 16 al 31 de octubre pero con tres días de anticipación estamos apoyando en cuanto a la instalación de la infraestructura que requieren y vamos a estar tres días posteriores más o menos hasta el 3 o el 4 de noviembre prestando el apoyo para la desinstalación de todo el mobiliario. El horario de atención en la Feria en Honor a la Virgen del Rosario será de 7 de la mañana a 9 de la noche y solo se permite comprar para llevar. Bueno, no deja de ser una sorpresa a pesar de las restricciones y además de cumplirse los protocolos con estas ventas populares que le dan su característica especial al mes de octubre también el acceso a la Basílica está restringido según ya lo hemos informado pero bueno esperamos que poco a poco vuelva a la normalidad y esto seguramente es un paso positivo María Reyes. Y de una u otra manera también para los comerciantes aunque las ventas sean para llevar y demás creo que también es una gran ayuda para todos y también vamos viendo cómo va avanzando también muchas cosas importantes porque se repite también en los números que está viviendo nuestro país. Así es, bueno es así como nosotros nos despedimos agradecemos a ustedes su preferencia Buenas noches Hasta mañana